Tomando las precauciones que a nivel nacional ya se mencionaron, ya se comunicó a nivel nacional y simplemente es estar acorde a las medidas preventivas con la pandemia que está viviendo el mundo. Todos al gel y al tapabocas. En este momento sí y también estamos en espera de que se analice si va a haber continuidad de las labores en las áreas administrativas de este municipio o vamos a seguir continuando, laburando normal como es el día de hoy.